Ahora nunca sabré qué hay detrás de la última caja en el calendario de adviento de M&M's. Son M&M's, Peter. Todos han sido M&M's. ¡Tú no lo sabes! Te comiste a toda mi familia, gordo bastardo. Un. Día. Más. M&M's. Delicioso chocolate y cacahuate a color. Imposible resistirse. Hola, Brian. Lamento el cabestrillo. Me disparó un M&M.